¿Qué tal jóvenes? Pues ya llegamos al final de una semana más en este periodo en el que estamos tomando clases a distancia y bueno, en este video voy a recapitular lo que se estuvo hablando durante estos últimos días, tres clases que se han tenido y todo sobre los triángulos y su construcción esto es para que si no tomaron apuntes lo hagan porque este día nos toca evaluación de tema ¿Ok? Bueno, pues para empezar hablamos primeramente sobre qué era un triángulo y bueno, en nuestra diapositiva viene la definición donde decíamos que se trata de una figura plana formada por tres lados ¿Ok? y tres vértices los vértices son las esquinas a los cuales se les asigna nombre con letras del abecedario en mayúsculas y a sus lados se les pone el nombre con letras minúsculas ya saben que para obtener el perímetro de un triángulo pues hay que sumar todos los lados así como encontrar otra figura plana hablábamos de para qué nos sirve un triángulo y pues decíamos que se utilizan varias áreas como la arquitectura, la ingeniería, las matemáticas obviamente y esto es por su gran importancia ya que esa figura cuando se lleva a cabo en la construcción pues es muy óptima ya que presenta menos deformaciones que cualquier otra figura hecha con un material ya sea madera, hierro, de lo que se hable entonces son muy importantes en la geometría por ejemplo para encontrar algún lado desconocido también para la localización satelital y bueno para muchas otras cosas más aquí están algunas mencionadas hablábamos sobre la clasificación de los triángulos y les decía que en general hay dos clasificaciones una de acuerdo a la medida de sus lados de tal manera que podemos encontrar triángulos equiláteros, isósceles y escalenos ok también hablábamos de la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos y de acuerdo a esta clasificación encontramos que hay triángulos rectángulos son los que tienen uno de sus ángulos rectos es decir 90 grados tenemos triángulos acutángulos es decir que todos sus ángulos son de menores a 90 grados y tenemos el triángulo obtusángulo en el cual un ángulo es obtuso ok y bueno también tratamos sobre cómo construir triángulos de acuerdo a los datos que nos estén dando y el primero era conociendo sus tres lados la medida de sus tres lados para los cuales se tenían que apoyar usando el transportador y aquí los pasos para hacerlo recuerden este vean sus actividades vimos la segunda construcción de un triángulo cuando se conocen dos lados y el ángulo entre estos dos lados aquí son los pasos para construirlo y también nos teníamos que apoyar aquí de el transportador y la regla bien y por último hicimos la construcción de triángulos conociendo un lado y los dos ángulos adyacentes a este lado es decir los dos ángulos que están en sus extremos ok y bueno este fue el tema este espero que hayan tomado nota y si no lo hagan con este video para que estudien porque la actividad de hoy es una evaluación de este tema ok dudas ya saben dónde encontrar gracias y i